Hacer letras en siluete de estudio para vinil, por ejemplo. Esto es de lo más sencillo. Te lo voy a explicar en un par de pasos. Quizás un poquito más. Presta atención. Muy bien. Acá esta es la herramienta para textos. Le haces clic. Te sitúas en la página. Y escribes. RENZ. Este RENZO lo voy a poner para que ustedes lo vean. Le voy a poner un color. No es necesario para el corte. Porque siluete, a siluete, o sea, a tu cameo también, no le interesa. Voy a estabilizar mi cámara. Ya. A tu cameo no le interesa el color del relleno. Lo que le interesa son los trazos, los bordes de la palabra que has escrito. Muy bien. Ya escribiste algo. Tú deseas, lo puedes dejar ahí. O si deseas, puedes cambiar de tipo de letra. Por ejemplo, a esta letra. Ahí está. Vamos a hacerlo un poco más grande. Para que sea mucho más notorio. Imaginemos que queremos hacer un topper con estas letras. Así. Sueltas uno cada uno. No se podría. Porque la R se caería, la S caería, la IN se caería, etc. ¿No es cierto? Porque están separados. Nada los une. Si yo corto esto en una cartulina, pues las letras van a ser independientes una de otra. Entonces, yo tengo que conjugarlas con algo. Para esto, vamos a usar algo que se llama desplazamiento. Acá, esta estrellita. O acá, o arriba. Acá en desplazamiento. Vamos a usar el de arriba porque está encuadrada la imagen. Desplazamiento. Y te va a aparecer un menú contextual acá en esta zona. Desplazamiento. Ya. Muy bien. Apareció este menú. Y además, aparecieron unas líneas alrededor de la palabra RENZO. Estas líneas, es como su nombre lo dice, un desplazamiento. De lo que estaba en el centro, se desplazó hacia afuera. El mismo texto se desplazó hacia afuera. RENZO, pero acá se ven que se entrelazan entre ellos. No te preocupes que yo cuando le haga un clic afuera, se van a unir. Ahorita te muestro. Yo quiero que el desplazamiento sea mayor. Entonces, donde dice distancia, está en desplazamiento en este momento. Después hablaremos de esto. Donde dice distancia, le voy a aumentar estos 5 milímetros. Que quiere decir que del borde de la letra hacia afuera hay 5 milímetros. Se lo voy a ampliar. Voy a exagerar a un centímetro. Ok. Mira. Ojalá que le dé a un centímetro. Mira cómo se va ampliando. Ahí está. 10 milímetros. 9.8. Un poquito menos. Es con la flechita. Perfecto. Ahora sí. Mira cómo se amplió el borde. Mira cómo se ha ampliado. Pero tú dices, pero RENZO, aquí hay unas líneas que se están entrelazando. No puede ser. No, tranquila. Si tú le haces un clic afuera, se unen. Sí, se unen. Ahora ya tienes dos elementos. Porque uno es independiente del otro. Imagínate que esta del fondo sea una cartulina glitter dorada. Lo voy a poner como que en amarillo para que simule el dorado. Y que las letras sean, pues, así, celestes. O sea, que yo puedo sacar este elemento, cortarlo independiente a este elemento en cartulinas diferentes. Y vas armando tu pequeño topper. Tus primeros pasos. Porque, ojo, nos falta el tema del corte, pero hasta acá no más me voy a detener. Y hasta acá no más me voy a detener porque la enseñanza tiene que ir poco a poco. Tiene que ser muy digerida y entendible para todos. ¿Ok? Esto ha sido tus primeros pasos en un topper. ¿Qué te parece? Todos estos materiales. Papelería, por supuesto. Cameos, todas esas cosas. Al 936220359 y 970319963. Este es contenido exclusivo para nuestras energianas. Pero lo hacemos público para que vean las demás personas. ¿A dónde están entrando? Así en el Jebuti. Muchos más confiables. Soy Renzo Mendoza y estoy para servirte. Chau.